Bienvenidos al video de hoy, hoy voy a instalar la tubería en el fregadero, el grifo, pasar las tuberías por atrás, conectar las líneas de agua, al hacer todas estas cosas estamos terminando la cocina, este es el video número 7 en nuestra serie, estamos dejando nuestra iglesia lista para permiso de ocupación y estoy emocionado de terminar este proyecto porque lo siguiente en mi lista es convertir mi baño de dos piezas en uno de tres piezas, asegúrate de suscribirte al canal y presiona la campana de notificación, no te vas a querer perder eso, aquí vamos, ahora nuestra canastilla de desagüe, solo estoy retirando la junta, esto es una junta de teflón que yo llamo junta de sombrero de copa, me recuerda un poco a eso, tenemos tuercas aquí, vamos a poner nuestro desagüe en este lavaplatos, eso va por debajo, esto es muy importante, hay dos maneras en que puedes instalar este desagüe, ok, una es que puedes pegar la junta en la parte superior, poner compresión en el otro lado del fregadero y luego usar este anillo para crear esta compresión y lo sellas desde arriba para que el agua nunca pase esta junta aquí, la otra manera es una vez que lo hayas instalado debajo del fregadero tiras esto y luego tiras esta junta de cartón para que cuando estés poniendo la tuerca obtengas compresión en la parte inferior del fregadero para que no gotee, personalmente, prefiero esta manera, solo uso masilla de fontanero cuando debo, con esto significa que no tengo que hacerlo, me voy a ir con esto, aquí vamos, voy a sacar el fregadero aquí primero porque no está instalado todavía, casi me olvido chicos, tengo que adivinar dónde va a ser el centro de esto, porque mi estante está en el lugar equivocado para mi plomería, así que voy a marcar dónde está el drenaje central, aquí vamos, antes de poner el fregadero, primero quiero perforar un agujero en mi estante para mi plomería, quiero llevar la plomería a través de la pared trasera, quiero llevar el suministro de agua por la parte de atrás y quiero terminar de traer todas estas cosas en este espacio, porque no quiero estar gateando debajo del fregadero haciendo todo eso, bien, hagamos que esto funcione antes de poner el fregadero, quiero traer mi trampa P y todo debajo de este estante y conectarlo allí abajo, así que aquí vamos, y vamos a comprobar si hay resina, no, estamos bien, lindo, ok, paso uno, dónde está mi escoba, tengo mi drenaje detrás de esta pared y mi suministro de agua detrás también y son 16 pulgadas desde ese enchufe de ahí, así que voy a traer estas líneas de agua ambas por aquí y tengo SharkBytes de 90, bien, vamos a echar un vistazo a esto, cada vez que estés haciendo plomería, quieres considerar si quieres tener tu válvula de cierre saliendo directamente o la quieres en un ángulo aquí y considera tu grifo, es bueno tener todo aquí, ábrelo, echa un vistazo antes de ir de compras, estos se conectarán directamente a mi válvula de cierre, así que si pongo ambas válvulas aquí y una encima, ok, aunque mi fregadero irá allí, lo que voy a hacer es que voy a ir izquierda y derecha para que tenga acceso a eso, simplemente voy aquí y luego uno aquí, así que detrás de esta pared tengo mi línea de drenaje corriendo, bastante lateral y cruzando, así que pondré un codo, pega ese accesorio ahí y luego conecto con mi tubería mi desagüe dentro del fregadero, aquí mismo, lo que quiero hacer es estar bien acomodado para encontrarme a 21 pulgadas, ese es mi agujero, bien, así que básicamente voy a estar subiendo así, pero tengo que perforar mi agujero donde quiero que mi lateral venga a través, un lugar cómodo, cierto, considerando la profundidad de mi fregadero, la profundidad del bajante, la profundidad de esto y luego tenemos una conversión, aquí, mi ensamble va a ser una cesta de drenaje, un bajante, pasando por aquí y luego este ajuste aquí, eso es una pulgada y media, está diseñado para ir en el bajante, ok, debo cortar un trozo de tubería para llegar a la altura correcta, para que mi vida sea más simple, solo un pedazo de ABS para terminar eso, así que cuando más bajo voy, más conveniente todo es y mejor drenará en realidad porque se cruza tan bajo, quiero tratar de mantener mi entrada al agujero bien abajo y me gusta hacer el agujero tan grande como el exterior del accesorio, no de la tubería, por si acaso en el futuro tienes que hacer cualquier ajuste, puedes cortarlo y ponerle un acople o algo así, ok, aquí vamos, muy bien, entonces 21 desde este enchufe es perfecto, eso está derecho justo a esta línea y luego esto y esto se atraviesan, se ajustan casi a la misma altura, así que solo bajo aquí y perforo algo así de alto, ok, un par de pulgadas encima del suelo, solo lo pondré allí, reconozco mi lugar, disculpenme un minuto mientras me arrastro hacia el abismo, aquí vamos, ok, así que aquí vienen mis líneas de agua, ahora desde donde estamos, la línea caliente pasa por la izquierda, y solo para hacer la vida más fácil, como tengo un solo tipo de PEX, le puse la cinta aislante en la caliente para poder identificarla, y ahí está mi línea fría, porque vamos con Shark Bite, estoy dejando esta conexión sin terminar por ahora, luego voy a hacer la conexión en la parte posterior, solo estoy engrasando los anillos de cobre, así que tengo todo casi preparado, estoy bastante listo para seguir, necesitaba mis abrazaderas para el fregadero, ahí están, vinieron con el lavaplatos, también traía un desagüe con canasta, pero no importa lo bonito que se vea, mira esto, bajante de plástico, abrazadera de plástico, 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 todo aquí es maldito plástico, es como plástico y metal, es un híbrido, ok, esto es una locura, no usaría esto, ni es mi peor enemigo, la junta que voy a salvar, es bueno tenerla en el kit de plomería para el otro día, y esta es una muy buena junta para el sello, es en realidad una junta mejor para esto porque se comprimirá, pero esta no, así que deja agua estancada sentada en el fondo de tu fregadero, así que voy a robar eso, esto tiene un buen pozo profundo con una trampa de comida, una canasta pequeña, mira esto, es adorable, pero no voy a usar esto, no quiero usar algo de plástico que tiene que estar bajo compresión, así que todo eso va a la basura, vamos a usar esta, esa no se ajusta a esto, tengo la mía que también es un colador, ok, al final del día, dame roscas de metal, ok, como, dame accesorios de latón, este es el tipo de cosas con las que quiero trabajar, no estas cosas de plástico baratas, dame un bajante de metal, muy bien, quiero que mis cosas duren cuando las pongo, muy bien, estoy bastante listo, solo voy a hacer un poco más de preparación aquí, y eso está en mi trampa P, bien, tengo dos lugares donde quiero usar un poco de teflón, el teflón siempre se pone en el sentido de las agujas del reloj, ok, y la razón por la que lo usamos es que es un lubricante, pero también es un sellador, ok, plástico sobre plástico, accesorios ABS, no consigue el mejor sellado, pero en el momento en que agregas un poco de cinta de teflón a esa junta, lo haces 10 veces mejor, para evitar tener fugas, bien, y no tenemos que apretarlo del todo todavía, solo únelo si estás listo para continuar, ok, ahora cuando vayamos a ensamblar, habremos terminado rapidísimo, mi grifo viene con esta placa, es un poco linda y práctica, si estás haciendo una conversión, de uno viejo a uno nuevo, puedes usar esto, esto irá debajo del fregadero, perdón, esta va encima del fregadero, y cubrirá si tienes un viejo grifo de 3 agujeros, pero otra vez, basura, está bien, ¿qué más tenemos? en nuestra pequeña caja de sorpresas aquí, este es el peso para la manguera extraíble, y esto, ¿es algo más? probablemente necesito leer en las instrucciones, bueno, ahora el reto aquí, es poner el fregadero, y es bastante profundo, creo que parecen unas 9 pulgadas, si, digamos que es 9 y, además de eso, no tengo mucho espacio para trabajar, hay algunos sistemas de clips diferentes allí afuera, y básicamente vamos a querer, ah, tantos de estos instalados con anterioridad como podamos, solo se deslizan y no saldrán, está bien, trata de encontrar la posición para todas estas ubicaciones, después de montado no es fácil, pero al mismo tiempo, este lavaplatos en particular tiene una ubicación abajo donde puedo meter uno de ellos, deslizar y luego puedo bloquear y apretar, toma la junta, tengo el desagüe como una pieza, boom, está instalado, vamos a tratar de poner este pequeño símbolo allí hacia arriba, no hay nada más fácil que eso, ¿cierto? y luego tenemos una tuerca de bloqueo, muy bien, ahora queremos apretar aquí, muy bien, dale a eso, tanta compresión como puedas dar, no hay posibilidad de dañar nada aquí porque es metal sobre metal, en lugar de accesorios de plástico baratos, Dios mío, ¿por qué la gente vende cosas que son propensas a desmoronarse? no lo sé, ¿y lo dejamos caer? muy bien, ahora, una cosa que me falta es que no viene con una junta, en los viejos tiempos cuando tenías que instalar un fregadero montado, siempre usábamos masilla de fontanero, te servía como una junta, estoy sangrando, ¿qué tal eso? está bien, y solo tiras esta masilla, no necesitas mucho porque es todo bastante plano, pero lo que quieres hacer es que quieres asegurarte de que alrededor del borde de tu azulejo, vas a tener tu fregadero instalado en esto, ok, así que enrolla tanto de esto como necesites, para que cuando aprietes tu fregadero estés comprimiéndolo en la junta, y luego no tienes que agregar silicona alrededor del exterior del fregadero después de que siempre se ve horrible, y atrapa la suciedad, y luego de que termine de comprimirlo, ya sabes, yo solo raspo el exceso, eso no hace daño, y ponerlo de nuevo en el balde para la próxima vez, rueda esto y luego acomódalo, ponlo por todo el perímetro del fregadero, va a ser perfecto, muy bien, ahora tengo que arrastrarme por debajo y poner todos los clips, voy a tener que confiar en mi sentido del tacto aquí, alcanzar e identificar ese clip, lo encuentro más fácil, acabo de sacarlo del riel, bueno, que brillante soy, creo que lo que voy a hacer es que solo voy a demostrar en el frente, ok, el poder de este pequeño chico malo aquí, ok, muy bien, hay más de un diseño, no soy fan de lo que sea que sea esto, el problema es que haya que comprar lo que sea que haya en el maldito mercado en el momento, no estoy familiarizado con esta marca, si hubiera sabido que estos clips eran tan frustrantes, nunca hubiera comprado esta basura, tengo que mantenerlo en su lugar mientras intento apretarlo, esto es un problema, este es uno de estos momentos en los que ustedes pueden aprender de mis errores, estos accesorios son basura, no me da la posibilidad de conseguir suficiente compresión para realmente comprimir esta junta, para obtener un buen sello, así que lo que voy a hacer es que voy a desarmarlo todo, deshacerme de toda esta masilla de fontanero, voy a tener que poner una gota de silicona clear, en la baldosa y luego acomodarlo en la silicona, no era la forma en la que quería trabajar pero, no tengo opción, porque esto está impidiéndome instalar bien el fregadero, para que conste, no, este no es un video patrocinado pero esta es mi silicona favorita de todos los tiempos, está hecho en Ontario, saludos Canadá, una cosa que tal vez quieras saber, si no huele a vinagre, no es muy buena silicona, ok, hay un montón de basura que se vende en la estantería por 9 dólares el tubo, eso no vale $2.50, ok, lo bueno apesta, así es como sabes la diferencia, muy bien, entonces lo que voy a hacer es, solo apoyarlo y sellarlo desde aquí, ¿sabes? una de las cosas divertidas que tenemos en el mercado es que tenemos tantos productos procedientes del extranjero y ¿sabes? Canadá, en realidad suministra a China una gran cantidad de carbón y no es para hacer energía, es para hacer acero, tienen una de las calidades más bajas de aceros en el mundo y así, los accesorios son solo basura, oh bueno, al menos es barato, ¿cierto? ok, tengo que empezar esto antes que, oh sí, esa es mi cosa favorita de todos los tiempos, justo ahí, cuatro son suficientes, deja que la silicona haga el resto del trabajo, muy bien, entonces mira las instrucciones, ¿estamos bien? creo que sé exactamente lo que estoy haciendo aquí, esto se alimenta a través del agujero y vas a querer ir así, frío y caliente, este producto en particular es de Glacier Bay, apenas estoy obteniendo el permiso de ocupación, esta cosa probablemente solo va a durar un año o dos, lo que sea, estoy bien con eso, de nuevo, esto va a pasar por encima de todas esas tuberías hasta el tallo, ¿y vas a empujar y girar y bloquear todo en su lugar? al menos ese es un diseño realmente útil, solo no voy a ser capaz de ver nada de lo que estoy haciendo aquí, está diseñado grande y grueso para que puedas poner tu mano en él y girarlo, ok, lo tengo, solo no puedo ver lo que estoy haciendo y estoy detrás de un fregadero de 9 pulgadas, por eso digo que no va a durar mucho, no hay forma de entrar aquí y obtener una compresión adecuada, no es terrible, te lo diré ahora mismo, a ver si puedo dar un par de vueltas más, eso era el trabajo para un hombre joven, muy bien, ok, esta es una conexión rápida, gracias a Dios, va esto, aquí atrás, hecho, ese marcado es la caliente, ahí está mi cinta aislante y tiene una junta, así que no tengo que preocuparme por nada más, voy a ponerlo aquí apretado a mano y luego usaré un par de alicates, ok, no necesitamos mucha fuerza aquí, pero vamos a ir hasta que esta junta me dé un poco de resistencia, así que sé que está asamblado, aquí vamos, suficiente, apretado con los dedos no es lo suficientemente apretado, ok, incluso con mis manos de cavernícola que mi hijo dice que tengo, muy bien, eso está apretado a mano, cuarto, cuarto, tres cuartos, vuelta completa y un cuarto, muy bien, aquí vamos, ahí queda eso, este es el peso, eso debe ser lo que hace, ok, así que voy a poner eso sobre mi tubería, sí, definitivamente es bueno elegir el lado correcto, ok, y luego voy a acceder desde arriba, en realidad no es una mala idea y ahora se configurará, ahora es el momento del bajante, vamos a hacerlo, ok, entonces, tuerca de latón, empaque sombrero de copa, ok, hasta aquí, bien, y luego esto se desliza por debajo, lo usaremos en la arándela blanca, y la razón por la que funciona es porque la tubería en sí es así, y la gran tuerca blanca, por dentro y por el interior está acampanada, por lo que realmente crea mucha compresión, cada vez lo gira, solo triplica la fuerza cada cuarto, así que solo tienes que darle un par de toques, eso es bueno, ahora todo lo que tengo que hacer es medir la altura de mis ABS a mi trampa P, ok, así que voy a sostener esto, desde donde viene a través de la pared, y luego, desde estante, a mis ABS y dentro de la tubería, puedes ver eso, estoy leyendo eso en 9 y medio, pero quiero un poco de pendiente, así que quiero esto un poco más alto, así que voy a ir con 9 y cuarto, menos, desde el estante hasta la parte superior de este accesorio, 9 y cuarto, menos, un cuarto, que lo hace unos 8, veremos si puedo ejecutar mis matemáticas aquí, me encanta hacer esto en helado y preso, porque hay 8, justo después del código de barras, no tengo que hacer una marca, hay un diente aquí, solo alinea eso justo al lado del código de barras, ahí lo tienes, haré un ensamble seco, a ver si nos gusta eso, oh si, eso en realidad es perfecto, alinealo para que apunte directamente hacia atrás, antes de que pueda pegar todo, tengo que hacer una medida para este también, muy bien, quieres tener cuidado de no pegarlo demasiado rápido, queremos medir hasta el accesorio, vamos 8 pulgadas, más, tengo que ir 8 pulgadas más una media pulgada para la profundidad del accesorio, así que vamos a ir con 8 y medio, muy bien, aquí vamos de nuevo, 8 y medio está justo ahí, ok, está bien, entonces, acomodaré eso, muy bien, y voy a acomodar eso y luego ver si todo eso se tuerce junto y lo hace perfectamente, ok, muy bien, para eso es el cartón, porque este pegamento puede hacer un gran desorden, y es una superficie pintada que en realidad solo tiene un par de días porque empezamos este proyecto como hace 4 días, para reutilizar, recortamos los gabinetes y los pintamos, construimos la encimera, instalando todo encima, si no has visto la serie puedes comprobar el enlace de abajo, empieza a ver eso desde el principio, hay mucho que aprender allí, puede ayudarte a remodelar tu cocina y ahorrar una tonelada de dinero, ahora recuerda que no cerré eso, eso me da la capacidad de manipularlo un poco, cierto, pero no necesito tener demasiadas juntas que no están pegadas, recuerda cuando estás pegando, pon pegamento en la tubería y en el accesorio, es un solvente por lo que derrite cosas, quiero derretirlos juntos, ahí vamos, ahora tengo 4 cosas, para ponerle solvente, este accesorio, ese tubo, este tubo y ese accesorio, vamos a ponerle a los 4 a la vez y pegarlo todo junto, aquí vamos, vamos a sacar eso del camino, no tienes una eternidad para hacer esto, así que aquí estamos, y ahí vamos, ok, ahora todo está bien, me aseguraré de que se vea un poco recto, ahora voy a apretar esa trampa P, solo apretarlo a mano, ok, si lo aprietas demasiado vas a hacer que la tubería sea ovalada y luego tendrá una fuga, mucha gente tiene fugas en su tubería y su primer instinto es apretar, en realidad deberías relajarlo, poner un poco de teflón nuevo y luego apretar de nuevo, solo aprieta mano y revisa si hay fugas, solo una nota, cuando estás haciendo pruebas de agua, cada articulación que hiciste es una posible fuga, así que toma un pedazo de cartón o toallas de papel o algo, ponlo debajo de la trampa P, ok, porque lo que vas a querer hacer aquí son dos pasos, querrás encender el agua primero, en el grifo, caliente y frío, muy bien, y no conecte solo el frío y luego probar el grifo, esta es una cámara mezcladora y lo devolverá a la línea de agua caliente y causará una inundación, solo una nota, jajaja, lo que quieres hacer son dos cosas, primero, queremos solo poner el agua fría y dejarla correr un poco, ok, solo la fría, vas a dejar correr esto por como 15 o 20 segundos, va a tener aire porque tuvimos que purgar las líneas, busca cualquier cosa que sea obvia primero, revisa el desagüe, los collares, muy bien, la primera inspección que estás haciendo es asegurarte de que todo está pegado correctamente y no hay fugas importantes obvias, sí, pasamos la prueba, ahora queremos abrumar el sistema de drenaje, así que tapa el fregadero y luego vas a querer llenarlo con unas pocas pulgadas de agua, esta prueba de agua es un poco diferente, esta va a abrumar el sistema para asegurarse de que todas las juntas que están en ese sistema están bajo compresión y están sellando las cosas adecuadamente, vamos cariño, deja de quejarte, aquí vamos, sacamos todo el aire, me encanta el olor a sufre, antes de usar esta cocina tengo que poner un nuevo sistema de agua en ella, tenemos que poner la purificación, sí, y tal vez subir la bomba un poco, poner un poco más de presión en la línea, ¿qué crees? ¿te imaginas intentar llenar una olla aquí para hervir o algo así? te vas a envejecer antes de acabar, ahora vamos a revisar todo dos veces de nuevo, asegúrate de que las juntas estén bien, vamos a abrir el desagüe y abrumar el sistema y ver si hay fugas en cualquier otro lugar, esta podría ser la primera vez que he hecho esto y no tuve una fuga, muy bien, ahora la tercera prueba y esta es la grande, si hay un lugar en el accesorio de compresión, donde está el teflón, a veces puede tomar 5 o 10 minutos antes de que el agua encuentre su camino por todo eso y comience a filtrarse y luego obtienes un goteo lento, así que ahora pones el agua fría y solo dejas que esto corra, ok, ni siquiera puedo decirte cuántas veces en mi carrera, hicimos una prueba de agua con el primer y segundo paso y no hacíamos esto, nos íbamos a casa y luego recibimos la llamada al fin de semana, oye, el fregadero tiene una fuga, así que tómate tu tiempo, asegúrate de que no vas a tener un goteo, un poco de agua causa mucho daño, especialmente en una superficie de madera pintada, si se deja desatendido, bien, oh.